Y bueno y continuemos con otra candidata fallada. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019, clarísimamente. ¿Y con quién estamos? Con Mimpa Ferrer. ¿De qué falla? De Peu de la Creguañán de Villarraza. Muy bien. ¿Sector y agrupación? A ver. Sector Pilar San Francesc y la agrupación del Pilar San Francesc. ¿La misma? Sí. ¿Hacemos doblete con el nombre? Muy bien. Sí. ¿Cuántos añitos tienes y cuántos eres fallera? Tengo 10 años y mañana cumplo 11. ¿Felicidades? Muchas gracias. Madre mía, mañana ya con 11 añitos. O sea, hoy ha venido con 10 y ya mañana con 11. ¡Qué guay! Vamos, que es el mejor regalo que te han podido hacer. Sí. Vamos, hombre. Me dirás, me dirás. Qué bonito, qué bonito. Cómo me alegro, la verdad. Bueno, ¿siempre te ha gustado este de ser fallera o no? Siempre, me ha encantado siempre. Y bueno, ¿por qué fuiste fallera Mayor Infantil? Pues a mí porque me apetecía, ya me tocaba, pero yo no lo sabía, me lo estaban ocultando. Me lo dijeron en secreto y el día 7 de julio, dentro de tres días, el año pasado me dijeron que va a ser falla Mayor y yo no me lo creía. ¿No te lo creías? No me lo creía, estar súper contenta. Vamos, y a día de hoy no nos arrepentimos, ¿no? No. Nos arrepentimos nada, nada de nada, la verdad. ¿Cómo lo han vivido tus papis? Cuéntame. Pues ellos muy contentos y nos hemos reído mucho con los padres del sector, con las niñas y con las mayores. Muy contentos todos. Vamos, con ellos pasa bomba. ¿Verdad? Habéis hecho un mogollón de amigos también. Sí. Bueno, ¿tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única, pero tengo dos primos que son como mis hermanos. Tal cual. ¿Cómo se llaman tus primos? Quique y Nacho. Mándales un besazo a Quique y Nacho. Os quiero. Hombre, como tiene que ser, ¿eh? Siempre acordándose de sus primos. Bueno, dime, ¿a qué cole vas? Voy al colegio Domus de Godella. Muy bien, además yo sé dónde está, ¿eh? Que yo paso para ir a Moncada y sé dónde está. Muy bien, además un gran colegio, ¿eh? Dime asignatura favorita. Matemáticas y Educación Física. ¿Favorita? Ha dicho matemáticas favorita. Ya se me acaba de romper el molde. Ya se me ha roto el molde. Es que todas me han dicho que es la que no. ¿Y la que no te gusta? Pues todas me gustan un poco, pero lo que menos me gusta de cualquier asignatura, los exámenes. Los exámenes, normal. Es que a mí tampoco me gustaba. A mí tampoco me gustaba cuando iba al cole. Madre mía, hace ya más años que Matusalén. Me acabo de tirar 20 o 30 años encima, que me mola, me mola. ¿Qué quieres ser de mayor? Sorpréndeme. Yo de mayor quiero ser o diseñadora de ropa o médico. Mira, mira. Ni profesora ni nada. No. Ha elegido dos profesiones. Pues hay que estudiar mucho, ¿eh? Sí, sí. Para las dos cosas. Sobre todo para médico, ¿eh? Sí. Pero bueno, a ver si lo consigues. Muchas gracias. Y también, también. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste tu nombre en la preselección? Pues cuando oí mi nombre me sentí súper contenta, emocionada, nerviosa. Con mariposas en estomal. No sabía lo que hacer. Quería reírme, quería llorar, quería abrazar a toda mi comisión. No sabía qué hacer. Está súper emocionada. ¿Fue bonito? Precioso. ¿Cómo fue la comisión, luego el recibimiento? Pues fueron todos a darme un abrazo. Luego lo celebramos en la falla. Mi madre puso una mesa de chuches y todos muy contentos. Acabamos las chuches, ¿no? Se acabaron todas. Normal. Es que hay que celebrar esas cosas. Yo creo que es una celebración muy buena, ¿verdad? Sí. Hombre. Dime, ¿cuántos trajes tienes? Tengo tres trajes, pero más una falda que aparte y más corpiños. Aparte, pues con las combinaciones tengo más trajes. Madre mía. O sea, que pueden ser muchísimos. Cuatro o cinco se pueden transformar en muchos más, ¿verdad? Sí. Si es que es lo que tiene. ¿Y quién te los ha hecho? Amparo Fabra. ¿Y qué tal, Amparo Fabra? ¿Cómo es ella? Muy bien. Me ayuda mucho a veces elegir las telas y muy bien todo. Una maravilla, ¿verdad? Sí. ¿Quién te peina? Mi tía Yolanda. ¿Y qué tal? Muy bien. No siento nada de la cabeza. Estoy muy ligera y... Una maravilla, ¿verdad? Sí. Si te digo planta o crema, ¿qué me dices? Pues... no te sabría decir, porque la planta es el comienzo de las fallas y la crema es como el final. Pero no sé con qué quedarme. Yo creo que me quedaría con la planta. ¿Tú cuando empiezas? Sí, hombre. Cuando empiezas todo y nos lo pasamos ya bomba. Luego hay que descansar un poquito, que es cuando llega ya la crema, ¿eh? Pero ya sabemos que los falleros no descansamos nunca, ¿eh? Siempre tenemos algo, la verdad. A ver, ¿cantante y actor o actriz favorita? Pues... cantante... Si tienes alguno, sí. Si no, no pasa nada. Megan Trainor. Vale. Y actriz... Megan Trainor. ¿Y actriz? No te sabría decir. ¿Alguna serie en particular que te guste? Alguna serie entre fantasmas. ¿Entre fantasmas? Ah, esa me gusta a mí también, ¿eh? Está muy chula, ¿eh? Muy entretenida, ¿eh? Sí. Muy chula. Bueno, dime, ¿por qué tienes que ser una de las trece niñas elegidas? Pues a mí me haría mucha ilusión estar todos los días concentrada y yo creo que sería un honor representar a todos los niños de Valencia y a Valencia junto a la fallera mayor de Valencia. Y sería muy chulo, haría 12 nuevas amigas, las mayores y las pequeñas incluidas. Y me lo pasaría genial en este año. Vamos, que lo tienes bien claro, ¿eh? Sí. He visto que lo has tenido bien claro. Pues ahora quiero que mires a la cámara, ¿vale? Sí. Y agradezcas a quien tú quieras el haber sido fallera mayor infantil y, bueno, también lo importante, el haber llegado hasta aquí. Pues quiero agradecer a mis padres por ayudarme a cumplir este sueño, a mis primos que me han acompañado todos los actos, a mis tíos por haberme ayudado, a mi familia, a mis abuelos, a toda mi comisión y a todas mis amigas y amigos. Pues nada, enhorabuena por haber llegado ya solo hasta aquí. Muchísimas gracias. Y a seguir con este maravilloso camino, ¿vale? Vale. Pues nada, hasta ahí volvemos con más candidatas, amigos. Gracias. 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 Gracias.